La lectura es una de las actividades que ayuda a los niños y niñas a ejercitar la mente, así como estimular su imaginación y emociones. Un experto brinda recomendaciones para que los niños y niñas lean en vacaciones. Es importante el tema de las vacaciones en lectura porque se entiende que este tiempo en que los niños salen de la escuela se desconectan totalmente del ámbito académico y en parte sí debe ser porque es un tiempo bien merecido para ellos en el que se deben relajar y tener actividades variadas para su recreación. Sin embargo, no es recomendable que también se aparten totalmente de esos elementos que en cierta manera les recuerdan a su momento de escuela, como bien puede ser el libro. El experto también recomienda que los niños y niñas vean la lectura como algo cotidiano. Si trabajamos con un libro en vacaciones que simplemente se trata de aprender este tema de la materia que ustedes propongan, le va a ocurrir y va a rechazarlo. En cambio, si se escoge un libro que es tractivo, que tenga colores, que tenga una historia bonita, eso va a ser de que en algún momento él, si bien al principio sea como no más libre, ¿por qué tengo? Porque el niño se resiste, la niña se resiste a esto. Cuando vea lo diferente que puede hacer la perspectiva de lectura con un material que es atractivo a la vista y que además promete mucha diversión, seguro que lo va a poder recibir bien. Pero eso tiene que lograrse con la integración en un plan de actividades que el adulto responsable debe tener para el niño, porque eso sí es crucial. Es importante que los más pequeños vean a sus padres invertir tiempo en la lectura durante sus ratos libres. Si al niño se le dicen a vacaciones, leer un rato, pero solo como una asignación y dejándolo a criterio de él o ella, que escoge el material, va a ser muy difícil y no se van a tener los resultados esperados. En cambio, si el adulto es responsable en este ámbito y lo que hace es planificar junto al niño a la niña y decirle, ok, el derecho a jugar, por supuesto, a divertirse en estas vacaciones, pero va a haber un tiempo de lectura, un tiempo que va a poder designarlo conmigo, qué sé yo, en un rato de la mañana, en un rato de la tarde, siempre en la noche, es muy recomendable antes de dormir. Para Noticias 12, Gloria Campos.